¡Suscríbete al canal! De alguna manera, su trabajo es su canal de YouTube, ese es su trabajo. Bueno, pues unos delincuentes cibernéticos se apropiaron de su canal, tanto así que los pagos que le hacía el canal, en vez de ir a la cuenta de él, iban a la cuenta de una joven. O sea, se robaron la vía, el mecanismo. Eso es muy complicado, porque no es como decir, llamo aquí a alguien, ¿cómo librarte de eso? ¿Cómo llegar a ellos? Ellos contaban con la impunidad, pero llegaron. Fueron presos, y hay toda una historia de la manera en que José Peguero llegó. Yo le estuve llamando, anoche nos comunicábamos, y hoy va a estar en este programa para que nos cuente su experiencia, y para que la gente sepa cuidar sus cuentas. Entonces, tengo eso, además del alcalde de La Romana, que dice que ahí en La Romana hay 56 puntos de drogas, contados. 56, no 55, ni 56. Vamos a ver un poquito la situación de La Romana, donde hay un escándalo en torno a la alcaldía por asuntos de drogas. Y pongo de una vez mi canal de YouTube, que es por donde mucha gente me ve, y es lo que permite de alguna manera también la sobrevivencia, digamos, de este programa. Así que a ustedes les agradezco cuando entran, cuando comparten el contenido, cuando etiquetan, cuando dan me gusta, bueno, pues sepan que con eso están apoyando un contenido. Ese es el apoyo que les pido, compartir y ver este programa. Muchísimas gracias a la gente que lo hace. Ahí está nuestro canal que sigue creciendo. Voy a mostrar también en este momento, señor director, nuestro reporte de hoy, de vacunación ayer, un poquito más, todos los días un poquito más. Vamos a llegar a los 100 mil, ustedes verán. Estamos sobre 80 mil vacunados en el día de ayer, 80 mil 196. Se abren más centros de vacunación. Por ejemplo, está ahora la Universidad Católica de Santo Domingo, INTEQ también está, UNIVE, se abrió un centro en Gascue, y así también en todos los pueblos. Yo espero que la gente vaya a vacunarse, los que están en su fase ahora, que son las personas mayores, los profesores y el personal de salud, seguir vacunándose enfermeras, psicólogos, psiquiatras, tienen también esa oportunidad que algunos han estado preguntando. El personal sanitario, sobre todo en el Colegio Médico Dominicano, y debo decir que el personal sanitario incluye a los camilleros de los centros y demás. Usted va con su carnet. Si es personal administrativo de salud directo, todo el personal de salud tiene derecho ahora. En esa gráfica que veíamos, y vamos a recuperar, señor director, veíamos que somos 80 mil 196 los vacunados ayer, y ya llegamos a 480 mil. O sea que hoy pasamos del medio millón de personas. Estas vacunaciones comenzaron el lunes de la semana pasada, el lunes de la semana anterior. Entonces tenemos, o no, el anterior. Ya tenemos dos semanas, y esta es la tercera semana. Dos semanas, y esta es la tercera semana. Vacunando de forma abierta. Es decir, vacunando a las personas que van de forma directa a los centros de vacunación, y que ya no eran el personal sanitario, que estaba encerrado. De todas maneras, las estadísticas indican que en América Latina vamos bastante rápido. Una cosa buena es saber que nos va a llegar vacunas muy pronto, y nosotros tenemos más de un millón de vacunas. O sea que hay respaldo, vamos a seguir vacunando. Qué bueno. Pues nada, lo que voy a hacer ahora es que iré a una pausa brevísima, brevísima. Vengo, tengo los detalles sobre la Romana, y también la conversación con el periodista José Peguero sobre los robos de su identidad. Mucha gente puede ser víctima de este tipo de robos. En el caso suyo es una situación muy grave porque es su trabajo, o sea, es su trabajo. Eso es lo que le paga por el trabajo que le hace. Y viene otro y interviene. Y hay jóvenes, porque suelen ser jóvenes los que cometen estos delitos, que no piensan que son delincuentes. Son delincuentes. Pero ellos piensan que es como juego, ah, bueno, mira qué chulería. Una habilidad, una capacidad. Tú estás conectado y yo entro, te evito la conexión, me quedo con dinero. Pero por eso se está judicializando. Y esos jóvenes van a tener que enfrentar la acción de la justicia. Y es bueno, yo lo digo por dos vías, compartir este programa de hoy. Por la vía de que la gente sepa cuáles son los mecanismos para proteger su cuenta, algo que nos puede ayudar hoy, José Pallero, que la ha mejorado ahora. Y también de que los, sobre todo aquellos jóvenes que no tienen esa diferencia muy clara entre la habilidad, esa destreza, esa capacidad en las comunicaciones y en el mundo tecnológico para que sepan que robar es robar. No importa si robas agarrando un celular mientras alguien se descuida o tomándote el control de la cuenta de alguien para sustraer su dinero. En ambos casos está tipificado y en ambos casos constituye delitos y en ambos casos van a la cárcel. Hago esta pausa y estoy regresando de una vez.